¡Suscríbete al canal! ¡Perfectísimo! Tantito por aquí ¡Listo para rockear! ¡Amigo! ¿Qué son esas greñas? ¡No puedes salir así a la calle! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Amigo! ¡Eres un campeón! ¡No te van a dejar de seguir! ¡No te van a dejar de seguir! ¡No te van a dejar de seguir! ¡Oh! ¡Nice! ¿Qué es eso? ¿Estás bien, hermano? Sí, 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 estoy bien. Nomás estaba arreglando los gallitos, ya sabes. Ok. Se tienen que ver bien. ¡Vámonos! Sí. Lo estás haciendo otra vez, ¿verdad? ¡No! Ha!